¡Saludos! Bueno, tú sabes, ya es tradición, ¿no? Y además sé que hay muchos que están ahí expectantes a los saludos, sobre todo de Du Carrillo. Pues yo voy a saludar hoy a Emilio de la Peña Bética de Fuenjirola, un sitio que vamos a tener que conocer dentro de poco. Me han hablado maravillas del lugar y sobre todo de Emilio, un abrazo enorme. Y al Patronato de Deportes de La Rinconada, en concreto a todos los operarios del Felipe del Valle, David y Chichi, etcétera, porque es espectacular volver a un sitio tan bonito, con tanto cariño y sobre todo a La Rinconada, San José. Muchos recuerdos para ti, ¿eh, Botello? Muchos recuerdos y muchos amigos que hay ahí, así que un abrazo enorme. De manera joven y lozano tú, ¿eh? Bueno, lozano puede ser, joven sigo siendo, pero un abrazo enorme, porque además nos ven, que quede claro. Y así que... Yo me quiero acordar en el día de hoy de Carlos Vieira, Carlos de Triana, un gran Bético, seguidor de esta casa de Betis Televisión y de Radio Betis, pero sobre todo un ferviente seguidor del Real Betis Balompié, que durante este parón nos ha dejado. Y bueno, aquí le dedicamos también un programa de cerca en la tele. Y bueno, coincidimos con él en varias ocasiones y queremos tener este recuerdo también para él, que nos estará viendo desde el cuarto anillo. Esperemos que sube y gana el día de hoy. Bueno, pues me acuerdo yo también de un joven entrenador que nos ha dejado recientemente, Andrés Millán. Bueno, un abrazo para toda su familia. Botello. Me uno, me uno porque compañero del curso nacional, rival, amigo, un abrazo enorme. Uno de esos nombres propios del fútbol sevillano, ¿eh? Así que un abrazo enorme. Descanse en paz. Bueno, pues compañeros, muchas gracias, ¿eh? Os escuchamos en esa retransmisión en verde y blanco a través de Radio Betis. Última.